Derechos y necesidades. Las personas tenemos derecho a la vida y a todo aquello que nos permita sostenerla. Por ello, contamos con derechos fundamentales como los que se muestran en la imagen del árbol. Seguridad y entornos libres de violencia. Buena salud. Agua potable. Comida apropiada y sana. Lactancia adecuada. Asistir a la escuela. Libre expresión. Hogar digno. Sana convivencia en familia. Tiempo para el juego y la diversión.